Después de recibir muchos comentarios de su parte y una gran insistencia donde me pedían que hablara sobre este proyecto, hoy por fin les estaré dando mi opinión sobre Spider-Man Lotus, esta película creada por seguidores del personaje que ha generado todo tipo de opiniones encontradas en los últimos meses. ¿Cuáles son mis sensaciones como fanático de Spidey y mi opinión como creador de contenido? En el siguiente episodio te lo cuento. Spider-Man Lotus es un fanfilm que prometía ser una de las mejores películas del personaje creadas por fanáticos, elevando las expectativas de estos con cada nueva actualización que su realizador principal, Gavin Conop, productor y director, daba vía redes sociales, elemento que pronto elevó al filme hacia una especie de proyecto de culto al tratar de adaptar historias clásicas del personaje en los cómics, como el niño que coleccionaba Spider-Man y Spider-Man Blue, todo bajo una financiación por parte de los seguidores que, en buena medida, aportaron parte del capital de la película. Después de un primer tráiler y diverso contenido revelado hace algunos meses, el proyecto recibió una ola de críticas por parte de algunos seguidores mismos que acusaban a su director y protagonista de racismo y homofobia, debido a diversos comentarios realizados en el pasado por estos vía redes sociales. A partir de ese momento, la producción de la película se ha mantenido en pausa con parte de su equipo abandonando el proyecto y con su director y realizador dando la cara prometiendo que la cinta será terminada y estrenada, pidiendo a los fanáticos tener paciencia. Estas decisiones y eventos han generado que los seguidores del proyecto tomen bandos separados. Algunos siguen apoyando esta película y otros sencillamente dejaron de creer en ella. Hablando como fanático, desde que el proyecto comenzó a tomar relevancia en el mundo del internet, nunca me sentí atraído o no me he sentido atraído por este por una simple razón. No me declaro seguidor de los fanfilms del personaje. La actualidad, con casi una decena de películas a gran escala de Spidey, me es difícil volver a ver este tipo de proyectos de buena manera, porque no me parecen atractivos desde un plano visual o creativo, prefiriendo mil veces un cómic o una serie animada que una película de bajo presupuesto, que limitará su propuesta debido a los bajos costos de producción con los que se cuentan. Sin embargo, como fanático, yo entiendo a todo aquel que quiera dar vida a un proyecto de esta magnitud, porque de algún modo todos sentimos en nuestro interior que tenemos algo más que aportar al personaje, dándole un pequeño o un gran sentido de pertenencia a nuestras vidas, llámenle un ego creativo o un exceso de amor por el personaje. Y en este aspecto, muy seguramente terminaría viendo esta película como muchas otras que he visto y de las cuales les hablé en otro episodio, porque no es que esté peleado con este tipo de proyectos, pero simplemente como fan no les encuentro tan atractivos como el material oficial lanzado por Marvel o algún otro estudio que posea los derechos, ya sean buenos o malos, teniendo una estructura creativa profesional que hace una enorme diferencia. En este sentido, yo realmente deseo que este chico logre cumplir su sueño de realizar una película sobre Spider-Man y así mismo este proceso le ofrezca una enseñanza mucho más profunda que solo acaparar algunos cuantos reflectores. De igual manera, espero que todos los que aguarden por este proyecto cuando llegue su estreno se sientan contentos con el material ofrecido y pueda cumplir con sus expectativas, sobre todo aquellos que pusieron un dinero en la mesa. En lo personal, como dije anteriormente, no es de mi interés, pero bienvenidos sean todos los proyectos que aporten algo nuevo. Ya hablando como creador de contenido desde un punto de vista objetivo, yo encuentro demasiadas fallas y errores en la producción de esta película y todas estas opiniones, por supuesto, son con un desconocimiento absoluto de lo que ocurre en su interior, basándome completamente en el exterior de este y la información que nos llega como público. El primero de estos errores, me parece, fue el depender de dinero externo que llegó por parte del público porque de algún modo repite el efecto negativo que las grandes películas generan en sus desarrolladores, el cual es tener que dar gusto a un inversor. Creativamente, esto es lo peor que le puede ocurrir a un proyecto porque en lugar de estar pensando plenamente en qué es lo mejor para este, inminentemente llegarán ideas a tu cabeza de cómo satisfacer al público y probablemente renuncies a propuestas iniciales que son más de tu agrado. Un claro ejemplo de este efecto lo encontramos en No Way Home, que en beneficio de agradar a las masas, perdió las bases de lo que realmente quería ofrecer en un inicio. El segundo problema y por el cual el proyecto, a mi parecer, se topó con Pared fue por su excesiva exposición en redes sociales. El internet es un arma de doble filo y así como logró posicionar al proyecto a niveles enormes, atrayendo la atención de medios especializados, también generó un efecto negativo entre sus protagonistas y director, el cual parece no la ha pasado muy bien en estos últimos meses. ¿Cuánto vale tu salud y bienestar mental hoy en día? Esa es una gran pregunta que todos deberíamos de hacernos continuamente. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y no es fácil lidiar con ella. Actores como Andrew Garfield y Tobey Maguire se han mantenido alejados de las redes sociales durante muchos años por una razón, y actualmente Tom Holland está viviendo esta presión que trae consigo el personaje, alejándose de las redes por un tiempo. Hay un lado muy oscuro dentro de la comodidad de Spider-Man que de algún modo está obsesionada con la sobreexplotación de contenido audiovisual, y ese es un tema muy delicado en estos días que seguramente en algún momento voy a tratar. A estas alturas podría llegar a pensar que este chico solo cumplirá con la realización del proyecto por una obligación social y moral, y no por un verdadero deseo de continuar con él, y si es así, el principal objetivo de la película habrá fracasado, transformando un sueño hecho realidad en una pesadilla interminable, proyectando mucha de la atmósfera sombría que actualmente rodea la producción a su historia, algo que no es nada bueno. Por último, pero no menos importante, sino todo lo contrario, los hechos que han condenado al proyecto. Cuando términos como racismo y homofobia invaden una conversación, las cosas están muy mal. Yo repruebo en lo absoluto este tipo de acciones, y aunque creo en las segundas oportunidades, y como los seres humanos somos presas del tiempo y del cambio, de alguna manera el proyecto ya está manchado, lleno en una dirección contraria a lo que proponía inicialmente. Para mí, si estos actos hubiesen sido condenados desde un principio por parte de la producción de este proyecto, y en lugar de desaparecer de redes sociales por un tiempo se hubieran proclamado ejerciendo mano dura, otra cosa hubiera sido, inclusive yo habría pensado diferente a la hora de emitir un juicio. Pero insisto, es muy difícil opinar desde el exterior sin tener completo conocimiento de los problemas y acontecimientos reales. Al margen de todo esto, Spider-Man Lotus es un muy buen ejemplo de mi punto inicial, y la razón por la que me siento poco atraído por este tipo de proyectos generados por fanáticos, prefiriendo otro tipo de propuestas que sean menos ambiciosas, pero mucho más sólidas. De todo corazón, yo espero que este chico pueda completar su película y que los seguidores que le rodean puedan disfrutarla, así como deseo que este revés no desaliente a cualquiera que quiera iniciar un proyecto sobre su personaje favorito, poniendo mucho énfasis en el gran trabajo que representa sacar adelante algo de este tipo, siempre tratando de hacerlo por las razones correctas y de la mejor manera. Pero dime qué piensas tú sobre todo este tema, ¿eres de los que esperaban o esperan este proyecto? ¿De los que ahora ya no lo ven con buenos ojos? ¿O de quienes les da igual como a mí? Házmelo saber todo en los comentarios, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!